Esta es la letra A. De A. A a Beto. Esta es la letra B. De Bo. Bo. Bota. Esta es la letra B. De A. 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 B. De A. B. De A. C. La S. A. B. De A. B. De A. C. Esta es la letra C, de K, K, Gama. Esta es la letra C. De Chi, Chi, Chicle. Esta es la letra D. D, 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 Dedo. Esta es la letra E, de E, E, elefante. D, 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 D. D, 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 D. D, 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 D. D, 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 D. D, 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 D. D, 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 D. D, 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 D. D, 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 D. D, 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 D. D, 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 D.